¡705! ¡Ya me tomo, ya me tomo! ¡Tomo, tomo! Lo golpearon mientras le apuntaban con la pistola. El empresario no tuvo otra opción que entregar el dinero que acababa de retirar. Fue en este lugar donde llegaron los delincuentes el último miércoles para asaltar al empresario que se encontraba al interior del camión que se ve en imágenes. A él lo encañonaron, incluso lo golpearon para arrebatarle 12 mil soles en efectivo. Este video fue grabado en la cuadra 15 de la avenida Universitaria en San Martín de Porres. Se observa a uno de los delincuentes dentro de la cabina de este camión. Él golpeaba al empresario chatarrero mientras le exigía el dinero que acababan de retirar del banco. Esta vecina totalmente espantada grababa los instantes del robo. Totalmente alarmada pedía que llamen a la policía, pero era más grande el temor a estos delincuentes. Que compra chatarra, entonces la plata, supongo que debe trabajar diario su plata, ¿no? Y eso es que la han estado viendo, muy seguro. Tras varios segundos de terror, ambos ladrones huyen con el dinero que estaba guardado en un canguro y suben a este auto color negro y fugan hacia la avenida Tomás Valle. C, A, C, 3, 8, 4. Ya un tiempo atrás, dos cinco años atrás, esto se ha vuelto una zona muy peligrosa. Los trabajadores testigos del asalto prefirieron no declarar ante cámaras por temor, pues estos delincuentes rondan por este lugar. Trascendió que el empresario se encuentra siendo atendido por médicos, pues terminó muy golpeado luego del atraco.